¡Ay! ¡Qué tensión! Una de la tarde con 13 minutos y si cada fin de mes está a punto de sufrir un ataque de nervios por la elevada cuenta del agua, cosa que me pasa todos los meses, aquí le vamos a dar una solución. Mari Calistro está con un especialista que nos va a dar tips para ahorrar. Mari, cierra el caño. Cierra el caño. Debería, debería, Lore, Melissa, pero queremos decirles esto. Si, por ejemplo, alguien utiliza el caño, el agua de forma innecesaria o quizás no lo cierra bien y está así, así como goteando a cachitos, al final lo que llega son 49 soles más o menos que se exceden en su recibo de agua. Señor, a veces pasa, ¿no? Que uno no lo cierra bien como está ahorita, ¿verdad? Sí, a veces pasa, suele suceder. O con los chicos también que a veces cierran el caño mal, ¿no? Sí. La idea que tenemos acá, Melissa, Lorena, es poder saber esos tips, consejitos para poder hacer que al final nuestro recibo no sea tan grande y no sea un dolor de cabeza. Silvia, ayúdanos. Así es, así es. Lo que queremos es recomendar a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado que le den un buen uso, un uso responsable, digamos, cuidando, no haciendo derroches, Entonces, teniendo problemas con un sanitario o un caño, podemos pagar mucho más en nuestro recibo. Por ejemplo... Vean, vean este cañito con este goteo, nos puede generar alrededor de 48 soles más. Y más o menos lo que se pierde son 22 mil litros de agua. Que son 22 metros cúbicos, sumado a nuestro consumo en casa. Ahora tenemos acá un tanque, un tip justamente para poder ahorrar. ¿Cuál sería? Sí, por ejemplo, estoy poniendo esta botella de agua, que es una botella de agua común que usamos a veces. Está con agua. Con agua. Ya, exacto. ¿Y cuál es la idea? Llenarla, llenarla y taparla muy bien, cerrarla y dejarla allí. ¿Qué va a pasar? El sanitario, el tanque del sanitario se va a llenar con menos cantidad de agua. Y eso, sumado al número de personas que viven en casa por las 24 horas del día, por los 30 días, nos vamos a tener un agua. Pero teniendo en cuenta que tenemos acá una botella de plástico, lo que va a hacer de una forma es aumentar la cantidad de agua que hubiese, imaginamos que se sería. ¿Eso no me logra de una forma o sea que todo funcione bien? No, no va a afectar en nada absolutamente, al contrario, se va a cerrar con mayor rapidez, se va a llenar el tanque con mayor rapidez, ¿verdad? Ahora, tenemos acá también una ducha, así que me ayuda nuestra cámara. ¿Cómo se tenga con el agua, por ejemplo, cuando uno se baña de forma innecesaria? Ok, tenemos, claro, en ese chorro que están viendo tenemos, si nos duchamos por 20 minutos, vamos a gastar alrededor de 160 litros por persona. O sea, cada persona que se baña 20 minutos son 160 litros, y más o menos en dinero, ¿cuánto es eso? Eso es muy poquito por persona, pero es menos de, digamos, un metro cúbico nos sale alrededor de un sol 35. Pero también tenemos que medir la frecuencia y la cantidad de personas que están en la casa. Exacto, exacto. Además de la limpieza de casa, de, digamos, el uso del sanitario, el caño con el goteo. Entonces vamos a tener un tremendo problema a fin de mes. Evitemos hacer uso desmedido del servicio. También lo que podemos tener en cuenta siempre es que hay que verificar, uno, que no esté goteando, y dos, que también existen unos jeves, ¿verdad? Que cada tiempo hay que cambiarlos los que se ponen acá, se colocan, porque mi mamá siempre me dice lo mismo, que hay que cambiar el jeve acá para saber que esto cuando cierre esté bien, así, tal cual. Exactamente. Estos trompitos que se pueden cambiar con mucha facilidad no cuestan más de un sol. Están un sol, sí. Un sol. Entonces, eviten que haya ese goteo, porque nos generamos un alto consumo. Las escuchamos. Por ejemplo, ¿cuál sería para una familia de cuatro o cinco personas un recibo promedio adecuado, que significa que estamos usando eficientemente el agua? Qué buena pregunta. Una familia de cinco personas no debe gastar más de 30 metros cúbicos. ¿Eso en soles? En una casa, digamos, con las conexiones básicas, ¿no? ¿Eso en dinero cuánto representa? ¿30 metros cúbicos? Eso, 75 a 78 soles. Muy bien, muchas gracias entonces por la información, Mari, y al especialista de Sunasa, a ahorrar el agua, a estar detrás de las fugas, ¿no es cierto?, para cortarlas. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar esa mañana con nosotros. Ahorremos agua porque ahorramos dinero. Ahorramos progreso. Así es, así es, eso dice mi mamá. Una con 18 y verse más joven es el sueño de muchos. Pero se imagina volver a verse como cuando era un niño.